Si los países firmaron y ratificaron la Convención, están obligados por las medidas cautelares y las sentencias que dicta la Corte. Pero la base de la dictación de medidas cautelares respecto del tema de Belomonte no está ni en la Convención, ni en la Carta de Noéa, ni en nada aprobado por la Asamblea, está en una resolución de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, eso es todo lo que yo he dicho. Por lo tanto, hay países que la toman como obligatoria, sí, hay países que cumplen al pie de la letra las cosas que les recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero una obligación legal, no, no lo hizo. Entonces cuando me mandan a mí, y seguramente están muchas aquí, algunas organizaciones, una carta respondiendo, contestando por eso, el que me dice que la Comisión tiene atribuciones implícitas, implícitas. Yo digo, no, no existen las atribuciones implícitas, existen las normas. Si nosotros, si ustedes que defienden a los débiles no se guían por las normas y no se esfuerzan por cambiar las normas, sino que aceptan que las normas se autodicten por el solo hecho de que la causa es noble, yo creo que estamos teniendo pan para hoy y hambre para mañana. Yo no creo que un organismo se pueda adictar sus propias normas y aplicárselas a los demás. Eso es lo que no le ha pasado en este caso. Ahora, esto es un tema a discrepar, es un tema a discutir. Pero el que no se entienda, que yo estoy con esto tratando de debilitar, no, estoy diciendo, mire, hay una comisión, voy a decir algo más, hay una corte. Si usted quiere una norma obligatoria, todos los países de América Latina, todos, una parte de los caribeños y no Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y Canadá no han ratificado la convención, han ratificado la convención. Por lo tanto, si usted quiere una norma congelar o una decisión obligatoria, o jurídicamente obligatoria, la que la puede adictar es la corte interamericana. Y además, para los que digan que la corte interamericana se demora mucho, no, no, la convención tiene una clara norma que dice que la puede adictar de inmediato, si fuera necesario. Ahora, es cierto que cuando se dictó la convención interamericana sobre la desaparición forzada de personas, se consideró que esto era suficientemente grave como para que la convención interamericana también pudiera adictar, no más, digamos, medidas cautelares, respecto de personas que estaban, o sea, de desaparición forzada de personas, no respecto a cualquier cosa. Entonces, yo quisiera que ustedes, que ustedes podamos tener un debate eterno sobre esto, pero que se entiende que esto no es un problema de adictar. Nada, es la realidad. El que quiere medidas obligatorias, tiene que ir a la corte. Ahora, yo pienso, sin embargo, quiero agregar a esto, que ha habido una, este tema no solamente de los montes, sino en general, nosotros tenemos un problema y un cierto atraso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la carta de la Bredovea, fue creada para promover los derechos humanos. Pero en el momento en que empezó a funcionar de veras, se cometieron una cantidad importante de crímenes y de naciones concretas, mucho a las personas, en muchos países de América, y la corte empezó a ver casos, a ver casos. Lo cual no significa que debería ser la única o fundamental función que cumple. Menos aún en los periodos que existen, como todos sabemos, gobiernos democráticos en la región, y en que yo creo que la Comisión Interamericana debería buscar conciliación, buscar más acuerdos entre los países. Si no hay acuerdos, porque se va a ir a la corte. Porque se va a ir a la corte. Pero yo no sé realmente, no he leído en ninguna parte, todas las visitas y todas las audiencias que la Comisión realizó sobre este tema. Yo sospecho que el tema podría haber sido conversado mucho antes, de evitarse unas medidas que en realidad todo el mundo sabía que no se iban a cumplir. Todo el mundo sabía que no se iban a cumplir. No sacamos nada con engañarnos en eso. Es casi como decir, mire, yo me libro mi responsabilidad, porque he visto unas medidas y no me las voy a decir. ¿O alguien cree que sin un diálogo previo y una discusión muy larga, la sola petición de que se paralizara una central hidroeléctrica de esa magnitud? ¡Ojo! No hubo medidas cautelares pedidas para personas. Si las hubo y se dictaron, las están bien dictadas. Pero que se ha aprobado una medida cautelar es suspender la construcción de la central de esa magnitud, porque se dictaba una recomendación no obligatoria por la Comisión Interamericana. Yo personalmente tengo una opinión muy franca sobre esto. Creo que no... Por un lado, no creo que jurídicamente fuera obligatoria, como lo dije. Pero si ustedes me preguntan aquí, no creo que fuera demasiado conveniente y creo que se hubiera elegido el camino de un diálogo mucho mayor. Para eso la Comisión Interamericana, Brasil está hecho en los países y la Comisión Interamericana puede visitar cuando estime conveniente. Esa es mi respuesta. Seguramente, como se han parado algunas manos, que está de camino, voy a recibir alguna contra respuesta y la voy a contestar con mucho gusto. Vamos a conversar. Bueno, respecto al tema...